Hola, muy buenas chicos, aquí estamos otra vez. Creo que se me ha ido flojito con este micro, pero bueno, es lo que hay, es el micro que tengo ahora. Y bueno, vamos a hacer la misión esta, habíamos dicho, abusando de la hospitalidad. Vamos a localizar a la cazadora de esclavos y no la vamos a cargar, porque somos así de bestias y de asesinos. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a pasar un poco ahora al principio, a la misión principal, porque quiero... Bueno, antes de ir, sí que debería, exceptuando la casa de esta, debería explorar un poco el pueblo. Pensé que te alegarías rápidamente hasta el fin de la lucha, pero la mayoría de la gente no se queda cuando descubren que los ogros nos visitan con asividad. Habría ido a combatir contra los monstruos, pero creo que no habría hecho más que molestar. Como tú estabas aquí para hacerte cargo de las cosas, todas salieron bien, ¿no? No sé si Haefric sigue resentido conmigo. ¿Qué soy Haefric? Oh, Haefric es el posadero del descanso de Keith. Puede que me escondiera en la posada cuando empezó la lucha. Ray faltóse. El asalto no hizo que su disposición mejorara. ¿Sabes que tiene dentro una caja entera de licor de Fennland? Le he dicho muchas veces que me lo venda, pero dice que se lo está reservando para cuando vuelva a abrirse la batería. Con si fuéramos a durar tanto. Dijo que, si no lo dejaban en paz, me arrastraría por toda la montaña. Me parece lógico que lo reservaba para una ocasión especial. Es un delirio. Eso es lo que es. La cuestión es que tú, bueno, al haberte enfrentado los ojos y todo eso, pues a lo mejor podías ayudarme. Haefric guarda los mejores productos en la bocadera que la posada, para que nadie lo vea, ¿entiendes? Seguro que está bajo llave. Pero no echará en falta una botella, y menos aún con la que está cayendo. No voy a robarle al posadero. Vale, baja la voz. No era mi intención ofender nadie. Bueno, si encuentras un poco, ¿lo compartirías conmigo? Va, venga, sí, vamos a hacerla. Total, no nos cuesta nada. Bueno, que no sé si ya lo ha cogido el licor, eh. Parece que sí. Parece que ya lo ha cogido. Es el cofre ese que me ha llamado la atención. Por favor, me diga que lo has encontrado. Ah, no. No, no es el cofre. No es el licor ese. Juraría que lo había pillado. Vale, pues vamos a la bodega. Espero meterme en problemas. Tengo que tener una poción de invisibilidad por aquí. Vamos a ver. Poción de mirada inclemente. Poción de escurri espiritual. Bastión contra los elementos. Celilidad de movimiento. Doble de hechicero. Licores. Aceite. Piel de hierro. Bloqueo de las puertas de la muerte. Sí, interesante. Evita que demueras, eh. Poción de imagen espejada. Resistencia mayor. Pies veloces. No, no tengo nada de eso. No, en artesanía no puedo crear pociones de ese tipo, ¿verdad? Total, regeneración menor. Pies veloces. Mira, inclemente, piel de hierro. Poder, recuperación menor. Poción de invisibilidad. En el Baldur Gate había, tío. Escudo de llamas. Operación menor. No. No hay poción de invisibilidad. Molaría, eh. Bueno. Bueno. Sí, cae por aquí. Cosicas. Vamos a esperar a ser totalmente invisibles. Seguro que está por aquí. Es uno de estos licores. Infusión de esencia vital. Ale. Ahí voy yo también. Bien. Bien. Licor de Fleman. Vale. Me lo quedo. Vale. Pues vámonos. Ya está. Vale. Ya tenemos el licor. Realmente esta misión yo creo que no me deberían haber dejado hacerla. Imagina porque no soy un rogue. Una de mis opciones había sido ser rogue. Pero lo que pasa es que por la escasa resistencia no lo he hecho. Por favor, dime que lo has encontrado. Por favor, dime que lo has encontrado. No sabes que mono tengo. Decir que está cerrado con llave se queda corto. Toma. Espera, ¿de veras? Mira hacia abajo donde plan etiqueta. Lo has conseguido. Oh, gracias, gracias. Esto va a ser fantástico. Toma el dinero que te prometí. Pues lleno de Kainua. Levanta la botella y da un trago largo. Oh, eso es. Ray la tose. Por los dioses. Eso es un poco raro. Toma un ataque de tose a poder a sus palabras. Rayfall. Buah, está asqueroso. Rayfall se limpia los labios con la mano. Creo que eso es peor que... Espera. No me siento muy bien. Ah, que se muere. ¿Has visto eso? ¿Visto? Visto. Espera. Creo que me está entumeciendo la lengua. Espera, no siento la cara. ¿Qué me está pasando? ¡Para que me está entumeciendo! Quizá después de todo no comparta ese trago. Rayfall se toca la mejilla. Después la nariz. Cada vez está más desesperada. Al agitar el dedo, se le mete en el ojo y grita y se tapa la cara con torpeza. No puedo. Creo que me he mordido la... No siento nada. Esto tiene que ser cosa de Hearthly. Debe de haber puesto algo en la botella. Por favor, tienes que ayudarme. ¿Qué es lo que quieres que haga? Hearthly, ese cerdo tiene que estar detrás de esto. Tiene que saber cómo arreglar esto, por favor. Voy a hablar con él. Te daré todo el dinero que tengo. Vamos, vamos. Qué bueno. Pues se lo ha currado el... el... el posadero, ¿eh? Has vuelto para calentarte las manos, ¿eh? ¿Qué puedo hacer por ti? Rayfall sufrió por culpa de cierta botella de licor. Así que ese pequeño cabrón por fin ha tenido el coraje de robarla, ¿eh? Bueno, se lo merece. Quizá ahora está babeando como un demente. Se lo pensara dos veces antes de robarle el añejo a alguien. Seguro que aprendió a la lección. Sí, sí. Hearthly se gesticula con desdén. Apuesto a que está berreando. Verás, yo hago experimentos con sustancias químicas, pero nunca hago nada que no pueda solucionar. Unos cuantos ingredientes más y tendrá su cura. Y tendrá su cura. Si quieres ayudarlo, solo necesitas un junco de río y el corazón de un troll de hielo. Puedes encontrar las dos cosas junto al agua, por ejemplo, en ese arroyo del oeste. Iré a buscarlo. ¿Un corazón de qué? Ya me has oído. Troll de hielo. Rayfall se va a ir de... de rositas fácilmente. Esas trampas me han costado una fortuna. Vale, pues tengo que ir a por un troll de hielo. Tienes que ayudarme, estoy en ello. Gracias a los tíos, yo esperaré aquí. Espero que no venga nadie a charlar. Bien. He estado buscando a todos lados por ti. Tealdor. Tealdor, el hombre está sudando a pesar del frío. Abre la boca para hablar, pero lo único que sale es un golpe de tos fuerte y molesto. Se inclina hacia delante y se lleva las manos a los muslos mientras resopla y suspira. Tras un buen rato levanta un dedo sin dejar de jadear. Todo es culpa de Haefrik. El imbécil me envió a la otra punta de la ciudad a buscarte a ti. Por fin se levanta de nuevo. Se seca las cejas con la mano y después te saluda ofreciéndote la misma mano. Me metete el dedo en la nariz y luego dale la mano. Te da la mano enérgicamente. Es un placer conocerte. Soy el capitán de la milicia de la zona. Un placer. Quería alcanzarte antes de que echaras a correr por la selva. Verás, hay gente peligrosa por ahí y deberías andarte con ojo. Además, si vas hacia las cataratas de vigilia me gustaría que me buscaras una perla termal. Retira la mirada y dobla la punta de la bota encajándola en la nieve. ¿Quieres que te traiga una perla termal? Esa es la cuestión, que ya la he encontrado. Solo necesito que alguien vaya por ella. La he visto en las aguas termales cerca de las cataratas de vigilia. Me la habría llevado yo mismo pero entonces me di la vuelta y vi a la UFAET. Eran por lo menos 50. Ábrele los brazos. Habré luchado pero empecé a preguntarme que haría el resto de Star Wars sin mí. Así que salí corriendo por el bien del pueblo, por supuesto. Es un cagao. ¿Quieres una perla termal? Se forman las aguas termales. Tiene que ver con los minerales del agua. Huele raro, pero está lleno de minerales. Solo hay que aplastarlo. Sonríe y notas que le sangran las encías. Ya veo. Supervivencia 4. Cura el escorbuto. Como he dicho, la perla está en uno de los embalses termales a escorbuto de selva del que les salen las encías. Cerca de las cataratas de vigilia. No debería resultar difícil de encontrar. Cuéntame más sobre las cataratas de vigilia. Está al este de Star Wars. Hay unas vistas preciosas del valle pero hoy en día la mayoría de la gente evita la zona. Hay muchos seres salvajes. El acceso se bloquea en cuanto caen unos centímetros de nieve. Si vas en esa dirección, te recomiendo que hables con Thirst. Podría tener algo para ayudarte con los lagúfagos. ¿Con Thirst? Pues tenemos que hablar con él. Pasa otra vez a Thirst antes de marcharte de la ciudad. Vive en la casa al lado de la mina. Es un cazador veterano y conoce a la selva mejor que a nadie. Han dicho algo sobre gente peligrosa en la selva. Por ahí pasan también bastante locos. A la mayoría ni siquiera son del pueblo. Se ríe de su propio chiste. Los últimos grupos de los que he tenido noticias son la Sociedad del Lumbrate y la Hermandad del Crano Saciado. Pero Renegild apartó dinero para asegurarse de que esos salvadorados pasaran a la historia. Si me trae la cabeza de sus líderes el dinero será tuyo. Vale. Adiós. Bien. Pues otra misión más. Perfecto. Vamos a ver. Aquí hay otra casa. Casa de Taina. Vamos a ver a Taina. Vamos a ver a Taina. Hola, Taina. ¿Qué te cuento? He oído que a los ogros fuera. Están derribando muros y asesinando gente. No recuerdo cómo han llegado las cosas hasta este punto. La anciana junta las manos. Sus sonurillos están hinchados y tienen las palmas encarecidas que raspan y arañan al frotarlas. El productor es el nuevo aventurero. El último voluntario de Renegild. En torno a los ojos se se inclina precariamente hacia adelante. Sobre sus piernas titubeantes. Me gustaría preguntarte algo. ¿Has dicho algo? Háblame de ti. Yo supervisaba la mina cuando estaba en funcionamiento. La cerraron hace varias décadas porque no podíamos ni vender ni distribuir el producto. Pero todavía recuerdo muchas cosas sobre la minería y tengo a todo el mundo cavando en la entrada. Se toca la cabeza. Una bola jaspiada con escasos mechones de pelo. He estado pidiéndole a la dama salada que no se me olviden muchas cosas antes de que acaben el trabajo. Te guiña un ojo. Eso es todo. Tienes que hablar más alto. Mis oídos ya no son lo que eran. No verás como sí que me ves robarte. Túnica de calidad. Para eso verme si me ves. Asquerosa. Vale. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vamos a seguir revisando el pueblo antes de irnos. Vale, esto ¡Fres, pesca! ¡Fres, pesca! ¡Los ojos de Epoch! ¡Me miraron! ¡Fres, pesca! ¡Fres, pesca! Tira de la cabeza y sácala Con una mano a cada lado de la cabeza empiezas a sacarla del barril cuando de repente salta entre tus manos y su propietario se asoma por el borde del barril Ante una evolución de troces de pescado que caen como lluvia sobre el puesto del mercado ¡Madre que me parió! El hombre que saltó del barril está de pie delante de ti prácticamente desnudo excepto por unos taparrabos Y está salpicado de vísceros de pescado Está marcado de cicatrices cortes y rasgaduras de pies a la cabeza Y hay dibujadas marcas de latigazos La mayoría están medio borradas como un antiguo recuerdo A pesar de eso, el estado del cuerpo del hombre es impresionante Los únicos indicios de su avanzada edad es la piel caída de los lados y de los codos Tiene un rostro plácido, pero el resto de su persona parece preparada para cualquier cosa Debes disculpar a Zauna No te esperaba Te mira prima a los ojos, pero su mirada parece desviarse de vez en cuando hacia los puntos extraños de tu rostro Como si se hubiera distraído con nuevos descubrimientos Se sienta aturdido, pero no lo demuestra ¿Qué estás haciendo en ese barril? Zauna se rasca detrás de la oreja, consternado Descansando los ojos, pensé Esperando a que la malachoa se ilumine Mueve la cabeza Está zumbado Al parecer me quedé dormido Menos mal que mi maestro no estaba vivo para verlo Zaua parpadea y se inclina para verte mejor Sus pupilas dilatadas parecen serísele del pálido iris ¿Tú eres... eres real? Sí Por supuesto, no tenía intención de ofender Pero cuando hay malcachoa de por medio, creo que es mejor preguntar ¿Malcachoa? Un pequeño champiñol blanco Y he oído que por estas tierras lo llaman snowcap Puedo desvelar la verdadera naturaleza de muchas cosas De hecho que tienes un maestro El hombre nota como mira sus cicatrices disimuladamente Sonríe con educación Un profesor, no un propietario Zaua es un hombre libre Bueno, tan libre como cualquiera de nosotros También no entiendo por qué estabas en ese barril Me estaba liberando de la vanidad Piensa en esto ¿Cómo puede tener vanidad alguien que apesta pescado muerto? Su mirada desprende un brillo orgulloso No hay nada que decir con todo un argumento así Se me ocurrió la idea cuando pasé antes por aquí Hasta ahora estoy satisfecho con los resultados Le sonríe una mujer que gira la cabeza hacia él Al pasar con una expresión de repugnancia en el rostro Dice caída, te comienza con una piedra Y a punto está de caerse de bruces Junta las manos Ríete con un fanta Sí, bastante satisfecho Bueno, adiós Este no quiero darle más coba Porque sé que es uno de los personajes que se nos puede unir A la partida Así que como no lo quiero, no le voy a dar más coba, ¿vale? No quiero en el grupo, no quiero compañeros Pues no le voy a dar coba La pescadería ha cerrado por hoy Vale Aquí están los lobos Que matan antes Aquí creo recordar Sí, porque es que antes he jugado yo Solo hay otra misión aquí Una no camina con la cabeza agacha Y los brazos cruzados Solo se detiene para lanzar Miradas al edificio que tiene detrás Lleva el rostro manchado de negro Y le cae ollín de la barba Mientras habla entre dientes Me he llevado las manos de Cayos Trabajando en este lugar ¿Para qué? Le da una patada a un montículo de nieve Empezar con nadie Marcharme con menos aún Extiende los brazos ¿A qué le estabas gritando? A unos idiotas Yo también soy culpable Por haberme fiado de ellos Enano arruga la nariz Y resopla con los orificios Como un caballo Bueno De perdidos al río Jamás debería haber venido a este lugar Hay cosas que pensaba dejar atrás Y luego descubres que te las habías llevado De todos modos No me marcharé hasta recuperar lo que me pertenece No pueden negármelo otra vez No después de esto Okrum señala los edificios calcinados Estos sacerdotes me arrebataron mis reliquias Con amables palabras Dijeron que iban a enterrar mi recuerdo del pasado Ahora ni siquiera me queda eso ¿Qué sacerdotes? Son los únicos que están aquí Ocuparon el templo hace un tiempo Aprovechándose como buitres De la desesperación de la gente Esos sacerdotes Los perros de honra Nos dijeron que la diosa Perdonaría Que hay cosas que es mejor olvidar Asiente y señala hacia el templo Creí a pies juntillas Las palabras de Lafta Su líder Y otro de ellos Y otro de ellos Un portador de regalos Se llevó mi medallón Cierra la mano apretando un puño No quieren decirme dónde está Porque no te lo dicen Porque ellos creen que saben más que nadie Por eso dijeron que era la única manera Que podía olvidar Responderán mejor al tacto Que a la diatriba El metal afilado siempre me ha ayudado A ganar discusiones Pero entiendo lo que dices Me sorprendería que los devolvieran De buena gana Consideran que es una obligación sagrada Lanzar las ofrendas a la diosa En lugar donde puedan ser olvidadas Creo que es mejor descubrir Dónde las han lanzado ¿Qué papel desempeña Lafta en todo esto? Ella está al frente de ese grupo de cuervos Cuando la gente empezó a marcharse Tomaron al templo Dijeron que habían venido Para liberar de su carga A quienes trataron de olvidar las desgracias Háblame el medallón Era de mi hermana Para ella no era más que un abuelo bonito Para mí El enano baja la mirada Era la única persona Que me quedaba de mi familia Al menos La única que todavía Se comportaba conmigo Como miembro de la familia ¿Qué más le dista a los sacerdotes? El enano te lanzó Una mirada calculadora Rápidamente gira la cabeza Y asiente Tú comprenderías su valor Mi armadura es la mejor que he visto jamás Pero de nada sirve A un enano viejo La habría intercambiado por el medallón Pero soy tan tonto Que le entregué las dos cosas Si he podido algo Solo tienes que pedirlo Quiero saber más cosas Sobre tu pasado Una vida diferente Tiempos mejores Hasta que Okrun cierra los ojos Se mueve la cabeza Motas de hollín Le caen sobre los hombros Encorvados Es una carga Que yo voy a llevar No tú Pensé en deshacerme de ella Pero los recuerdos Que he perdido Son lo que no debía perder Adiós No espero que la gente Me acompañe en este momento Pero si recuerdas algo Estaré aquí Si encuentras algo Estaré aquí Cuenta con ello Me siento con énfasis Vamos a hablar con esta señora En total Tiene gente que en el edificio El papel que vamos a hacer Va a ser como de malotes Como de Como de que Falmun es Es honorable Es Es Por decir de alguna manera Aquí no hay alineamiento Pero su alineamiento Sería Caótico Bueno ¿Vale? O sea que le suda los huevos La ley Pero que es bueno En el fondo ¿Vale? Así que vamos a hablar Con esta mujer Lafta Las venas atravesan La piel pálida De esta mujer Como si fueran Grietas heladas Pero cuando habla Su voz Resulta cálida Y tranquilizadora Odra te acoge En su abrazo Percepción Su facción Se rajan Hasta expresar Una compasión Ensayada Ojo Estamos aquí Para calmar El dolor De tu pasado Listo es para soportar Tus cargas Asiente con una fina sonrisa Si dejas que la diosa Te ayude Con tus problemas Por supuesto Quiero preguntarle Al grano Quiero preguntarle Por la riquia De Okrum Yo Estos son como sectas Nada ya preguntó Le dimos el consejo Que necesitaba Una ligera irritación Le agudiza El tono Parece recomponerse Y modula La voz de nuevo Recuperando un timbre Agradable Eventemente Nosotros también Haremos lo que podamos Por ti Pregunta lo que quieras Okrum Quiere recuperar Su medallón Junta la mano Yaciente Ah Okrum ¿Cuántas veces dejamos Que las sombras del pasado Se conviertan en una carga Incluso para los demás? Se medallón es una carga Para la mente de Okrum Él es muy amable Por intentar ayudar Pero lo que necesita Es desechar esos recuerdos ¿Eso no le corresponde A él decidirlo? No Voy a ponerle Entonces no hay derecho A apelación Qué conveniente Las cosas no son así El remedio que consume Okrum Es evidente para todos La cerdotisa Te observa durante un rato Sus pertenencias Su pasado Ahora descansan En el reino De honra Para ser olvidado Para que puedan sanar Las heridas Del alma Esa es la voluntad De la diosa Me está haciendo Pum 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 No sé que se me está Desconectando Supongo que Algún ha dejado De atacar sus recuerdos Dime dónde está Me pregunto Qué diría el líder De esto Esto No lo ha hecho Y esa es la cuestión Lapda se cruza de brazos Además tú no tienes Aquí ningún tipo De autoridad Me pregunto Qué diría el líder Del pueblo al respecto ¿Crees que no actuamos De acuerdo Con las costumbres locales? El pueblo sabe Que hemos venido a ayudar De los desafortunados Como Confían en nosotros Puedo seguir preguntando Mucho rato Un destino de color Invade la pálida piel De la sacerdotisa Creo que no hay forma De disuadirte Y pareces Te mira con detenimiento Una persona decidida Muy bien Percepción 16 La irritación de Lapda Parece desaparecer Tan rápido Como había parecido Pero todavía notas Un cierto aire alarmista En las miradas De los acólitos Que los acólitos Intercambian Después de un estallido La rica de Okrum La acogió Ixli El portador de regalos Elegido entre nosotros Para dársela Como ofrenda a Ondra Solo él sabe dónde Se detiene Y termina intensamente El grupo ha ganado Bueno Esto Podrías preguntárselo tú Pero está recorriendo Una ruta por las montañas De la batería De Durgan Si te encuentras Con Ixli Dile que Tiene asuntos urgentes Que atender aquí Me está dando Por culo el gato Háblame De tu portador De regalos Ixli tenía asuntos Que trataban De la batería De Durgan Esas montañas Son peligrosas Gata parece mirar Fijamente al suelo Por un instante Pero te das cuenta De que sus ojos Se dirigen a uno De los acólitos Un joven de sangre De Dix Amil Si insistes En llevar a cabo Este encargo Para Okrum Yo buscaría allí Las respuestas Cuesta creer Que el portador De la hora Sea el único Que sepa Donde se entregan Las ofrendas Si Nuestra diosa Nos libera De nuestras cargas Terrenales Es mejor Que solo uno De nosotros Sepa Donde se encuentran De lo contrario Todos acabaremos Sufriendo bajo su peso Ten por saco Asquerosa Este Un joven vestido De cuero Se te queda mirando Los pliques Del rostro Bronceados A pesar del poco sol Que baña la región Se retuercen ligeramente Cuando te acercas No tengo nada Para ti Si quieres Habla con lafta Se da la vuelta Arrugando la nariz Bueno Vamos a salir fuera Salse exterior Y tras de ti La pesada puerta de madera Del templo Se cierra de un portazo Escuchas como alguien La cierra del otro lado Parece que los sacerdotes Han entablado Una conversación agitada Tienen la sensación De que están hablando de ti Pero también tienen la certeza De que la puerta Es demasiado gruesa Para poder escuchar Puede haber otros lugares Donde podías tener más éxito No lo puedo creer Como has podido Bueno, bueno Esto se pone interesante Vamos a ver La ventanita Las persianas de madera De la ventana Del templo Cerradas al calicanto Ahogan las voces Que proceden del interior No consigues entender El murmullo Pero te evitarías Si pudieras abrir Un poco las persianas Vamos a abrirla Un pasado oxidado de hierro Mantiene cerradas las ventanas Con cuidado Deberías poder abrirlo Sin que nadie se dé cuenta Suelta el pasador Con cuidado Empiezas a levantar El pasador del gancho de metal A mitad de camino El hierro se resiste Y chirría Te quedas paralizado Mientras escuchas las voces Con la esperanza De que los sacerdotes Te hayan oído Su conversación Continúa sin detenerse Vamos a echar un poco De aceite en el pasador Coges el pasador Y ejerces la cantidad De aceite Adecuada Empujando el metal Hasta que el óxido Cede sin hacer ruido Con cuidado Tiras de las persianas Lo suficiente Para que las voces Puedan escucharse Escucha su nombre Habar La traducción es heavy Hablar con tono agitado ¿Haces eso? ¿Esperas que lo hagan Que lo hagan las montañas? Easy X La frase se corta Como si el hombre Estuviera Hablando hacia todos Los lados de la sala Pongo en el Pongo en el Se lo dice ¿Entonces qué? Reconoce la voz de Lafta En la respuesta ¿Por qué iba a hacerlo? Y con todos los peligros Que hay cerca de la batería Su portado de regalo No se retrasará Espero que El hombre se la interrumpe Tú siempre esperas Y mira donde nos ha llevado eso A un pueblo moribundo Ogros en las murallas Ixli todavía no ha regresado Y ahora tengo que hacer su pa Su voz cae y hierve Ahogando las palabras Que tiene que pronunciar Después de unos instantes Lafta responde Responde ¿Crees que esto es lo que yo quería? ¿Que podía haberlo sabido? A esto le sigue una pausa Y la tensión se acumula Hasta que la voz De la sacerdotisa La corta por la mitad No podemos esperarlo Tenemos que pescar El último lote y rápido Después de eso Nosotros decidiremos El hombre responde Con una voz rota Que apenas se escucha Solo distingue Las últimas palabras En ese estanque El bosque De Ruset Iré Parece que la conversación Ha terminado Con cuidado Te separas de la ventana Al templo de Honra Y se va El pavo este Está petadísimo De misiones Esto Esta cabaña No hemos ido Queda esa cabaña Por ver Vamos a guardar Se va a estar mal No podemos hacer nada Se hace caca Que vea una cosa Súper oculta ¿No? Ah, sí Bueno El tronco Tiene que ser pronto Dos días No más Hay un ano Muy ocupado Tratando de encender El fuego Y dando lentas caladas A su pipa Al saludarlo Parece sorprendirse Le cae la pipa al suelo Lo siento No te oí llegar Mis oídos ya no son Lo que eran Se inclina con un quejido Tratando de coger la pipa Cuando vuelve a levantarse Se coloca la mano Al costado ¿Quién eres? Soy Thiers He vivido aquí Tanto tiempo Que los Kint Han empezado a llamarme Viejo Cazador Y eso es prácticamente Todo lo que puedo decir De mí mismo ¿Estás herido? No fueron los ogros Está claro Normalmente Si le clavas A una buena colección De flechas Tienen el buen juicio De retirarse Pero ya llevo Casi un año Persiguiente a ese lobo Es un come humanos Un mal bicho Con mucha astucia Cada vez que estoy cerca Consigue escapar Esta última vez Me ha superado Me distrajo El tiempo suficiente Para que uno de los suyos Apareciera Y me dieron un mordisco Que casi me parten dos Hace una mueca Entro una semana Volveré a intentarlo ¿Has dicho que esa cosa Es un lobo? No es un lobo corriente Es un monstruo Es una criatura Esta criatura es muy grande Y yo lo veo Lo que deja Y yo veo Lo que deja detrás de sí El terrible estado En que quedaron Los últimos dos cazadores También los alces No siempre Se acaba Sus banquetes Podría estar enfermo A lo mejor lleva una bala En la mandíbula O algo así ¿Dónde está la bestia? La ambula Por el bosque de Russell Hacia el oeste Parece que Ha decidido Que el lago Es un buen lugar Para encontrar sus presas De vez en cuando Se ha cargado Algún que otro cobro Pero sobre todo Se dedica a perseguir Cazadores y viajeros Vale ¿Puedes hablarme De tus encuentros anteriores? No hay nada que decir En todos los casos He estado a punto Una vez trepó Por los alcantilleros Para esquivar mis trampas Otra vez persiguí A un oso Hasta mi campamento Una vez casi lo atrapé Lo oí debajo Comiendo Y lo estaba apuntando Directamente con el arma Entonces cambió el viento Joder Ya veo Es necesario hacerlo Pero te advierto Que esta bestia No es ningún gatito Debe tener La guardia La guarida En algún lugar del oeste Si piensas ir allí Ándate con mil ojos Ten cuidado en las montañas Con esos tiempos de escasez Todo parece una presa Tengo preguntas pendientes Ha venido a ver a la nación En busca de consejo ¿Qué puedo hacer por ti? Teldor me dijo Que debería ir contigo Antes de irme A las cataratas de la vigilia Y es mal que lo has hecho Las hogas termales Al norte del camino Están repletas De la guía Me sorprende Que Teldor Se encontrará allí Es importante saber Que los agaufaes Son rápidos También son resistentes Al frío Así que pruebo Otro ángulo de ataque Parece que le sucede algo Se toca los bolsillos Sujetando la pipa Con los dientes Esto te será hostil Úsalos Si te metes en líos Tendré una botella sellada El viejo cazador El viejo cazador te mira De arriba abajo Mientras fuma en su pipa Imagen espejada Pero si te digo la verdad Quizá ni siquiera la necesites Te has ocupado bastante bien De esos ogros Y por lo que parece También puedes hacerte cargo De los La gufaed Vale ¿Qué me puedes contar sobre los ogros? Solo que han estado bajando A montones Una y otra cabeza Intentando echarnos O matarnos sin más Cuando empezamos a prestar atención A la batería de Durkan Fue como si hubiésemos apareado Apedgado un nido de avispas Por cierto Te has lucido Con el último grupo Creo que se lo pensarás Dos veces antes de regresar Vale Pues eso es todo Adiós Vale Pues también tenemos Otra misión Encontrada un lobo Creo que hemos pillado Todas las misiones Que había ya por aquí Menos la principal Que no la vamos a coger Por ahora Bien Sé que es una jodienda Pero es que este episodio No lo hemos tirado todo Cogiendo misiones Pero bueno Lo vamos a dejar aquí En el siguiente Pensad que habrá Es que este juego Es muy Esta es otra Esta es otra Para agregar A nuestro grupo Que tampoco la queremos ¿Vale? Por eso no he hablado Con ella Y me la he saltado Del tirón ¿Vale? Es un coño Hacer cuentas De esto Este juego Es un juego De rol Muchísimo rol Mucho más rol De lo normal Y Hay mucho que leer Y claro Cuando te toca Momentos de coger misiones De inspeccionar un pueblo Pasa esto Pero bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Y os ha entretenido Dale like Y suscribiros Y'all ready for this Y os ha entretenido ¡No!